Excelente noticias para los amantes de la cerveza, y es que LG acaba de lanzar oficialmente en el show de electrónicos de Las Vegas, el CES 2019, una máquina inteligente para elaborar cerveza en casa. Si, así como lo oyen, elaborar cerveza en casa. Este dispositivo, conocido como LG Homebrew, utiliza algoritmos para realizar el proceso de fermentación, controlar la temperatura y presión en todo el proceso de fabricación. Pero lo que más llama la atención es que funciona como una simple cafetera, es decir, solo necesitas unas cápsulas para crear hasta 5 tipos de cervezas artesanales, y hasta 5 litros de cerveza, ¿te imaginas? Aunque por el momento desconocemos su precio, lo que sí sabemos es que sí estará disponible este mismo año, y tendrá aplicación para iOS y Android. Así como verás, las salidas servidas por la noche tal vez ya no sean necesarias. Yo soy Miguel Rodríguez y eso fueron 52 segundos. Gracias.